Hola, mi nombre es Joe Owen, director del Ministerio Hispanohablante Respuestas en Génesis para América Latina. Les quiero extender una invitación para este viernes 30 de julio a las 7 y media de la noche hora de Ecuador para una conferencia en defensa de la verdad. Esta conferencia es para estrenar un gran libro, Lo absurdo de la incredulidad, una cosmovisión apologética de la fe cristiana por Jeffrey Johnson, que publicó El legado bautista confesional. Este libro será una gran bendición para el pueblo latinoamericano. Yo tuve el gran honor de tomar parte en la producción de este libro al español del inglés en cuanto a editar el contenido. Y al hacer esa labor, fui bendecido mucho, aprendí mucho, y ahora pienso usar este libro mucho en seminarios donde doy esta materia. Y en esta conferencia el viernes, no solamente vamos a hablar de este libro, sino, si Dios permite, les daré una conferencia sobre la apologética. Nosotros vamos a examinar las premisas del mundo para él saber y cómo no concuerda con los fundamentos de su cosmovisión. Y luego veremos cómo solamente una cosmovisión basada en la palabra de Dios nos da razón por todo lo que vemos y el pensar humano. Y solamente en Cristo hay redención. Espero poder aportar para la edificación del pueblo redimido de Cristo. Los veo para entonces.